Parque Duarte Estamos en la Rafael del Igne Mírala ahí Así luce el centro del pueblo de San Pedro de Macorís Podemos observar y ver La Alejo Martínez Inundada de agua Centrica de San Pedro de Macorís Este es el Parque Duarte De San Pedro de Macorís Así está el centro de la ciudad Podemos observar y ver Cómo está el Parque Duarte Donde el agua llega hasta los bancos De este importante parque De San Pedro de Macorís Así está el centro de la ciudad Y muchas otras calles de este pueblo Donde vamos a hacer el recorrido Para que ustedes puedan ver y observar Toda la cantidad de agua que ha caído En San Pedro de Macorís La Sultana del Este y en gran parte del país Así está esta ciudad de San Pedro de Macorís Ustedes pueden ver y observar Ustedes pueden ver y observar Toda esta inundación Que está en el centro del pueblo Al igual que otras calles que vamos a poder venir y observar Durante este recorrido y este reportaje Que hacemos para todos ustedes Ese es el Parque Duarte De San Pedro de Macorís Donde ustedes pueden observar y ver Donde vamos a tomar otra panorámica De otra calle de este pueblo De San Pedro de Macorís Ahí vemos también Donde está ubicado El almacén de San Pedro de este camión Como ustedes vieron Que la parte está buscando Donde cruzar Pero parece ser que tiene Un poco de temor De introducir No vayan a ahogárselos los pollos Bueno Vamos a ver que pasa Que sucede Durante el transcurso del día Que Metrología Ha pronosticado más lluvia Con esta Intensidad De agua Que está cayendo Que en este momento Está un poco detenida Pero Vamos a ver Que sucede Durante el transcurso Del fin de semana Parte con Trinidad Con María Trinidad Sánchez Ahí está Entrando a la venta Así luce Así se ve Ay, ay, ay Cuánta lluvia Las personas En el área de Miramar No pueden cruzar Para el otro lado Es un poco imposible Así luce Así se ve